¡Llámanos al teléfono en cabina, 288-108-45-17, 288-108-45-17, o mándanos un WhatsApp al 288-109-35-66, o al teléfono de la emisora en vivo! ¡Ya estamos más fuertes! ¡Con mi sobrina! Radio Júbilo presenta Ministerio de Enseñanza ¡Levanta las manos al cielo conmigo! Repite, señor, levanta Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino, Salmo 105 ¡Bienvenidos a su programa! ¡Mantén tu lámpara encendida! ¡Iniciamos! ¡Llámanos al teléfono en cabina, 288-108-45-17, 288-108-45-17, o mándanos un WhatsApp al 288-109-35-66, o al teléfono de la emisora en vivo! ¡Ya estamos más fuertes! ¡Oh, mi sobrina! Gloria a Dios, Dios les bendiga, hermanos y amigos que escuchan este su programa, Mantén tu lámpara encendida. Les saluda su amiga y hermana en Cristo, Mireia Reyes Torres. Bueno, vamos a dar inicio a este programa, Gloria a Dios. Vamos a ponernos primeramente en las manos de nuestro Dios. Vamos a pedirle para que sea Él, ¿verdad? Que sea su Espíritu Santo, quien tome la dirección, ¿verdad? Quien me guíe y me dirija, ¿verdad? Quien me dé la sabiduría y el entendimiento para poder compartir su palabra, ¿verdad? Padre bueno y santo, bendito Dios y poderoso Señor, en el nombre bendito de Jesús, bendito Padre celestial, humildemente, bendito Dios, yo me acerco a ti en esta hora, Padre, reconociendo, bendito Dios, que sin ti no soy nada, Padre, reconociendo que te necesito, bendito Dios, y en esta hora, bendito Dios, aquí estoy, bendito Padre, bendito Dios, poderoso Señor, pidiéndote, Padre, que me permitas poder compartir tu palabra, Padre, que sea tu Espíritu Santo, Padre, quien me enseñe, quien me dirija, Padre bendito, y quien me use en esta hora, Padre. Así también te pido, bendito Dios, que tú tomes el control, Padre, en cada una de las almas que escucha ese programa, Padre, y sea tu Espíritu Santo en ellos, Padre, en el nombre bendito de Jesús, en tus manos, bendito Dios, nos encomendamos, Señor. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Bueno, el tema del cual vamos a hablar en esta tarde, lleva por nombre amigo o enemigo de Dios. Amén. Para esto vamos a leer en, vamos a abrir las Sagradas Escrituras en Romanos, Romanos capítulo 8, versículo del 6 al 8. Gloria a Dios. Aleluya. Dice así la palabra de nuestro Dios. Mateo 9, versículo 10. ¿Por qué? Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne, no pueden agradar a Dios. Amén. Gloria a Dios. Aquí traigo otra versión, vamos a leer en esta otra. Dice así, dice, Por lo tanto, permitir que la naturaleza pecaminosa les controle la mente lleva a la muerte, pero permitir que el espíritu les controle la mente lleva a la vida y a la paz. Pues la naturaleza pecaminosa es enemiga de Dios siempre, que nos hace enemigos de Dios. Muchas veces pudiéramos estar le pidiendo a Dios, ¿verdad? Bendición, ¿verdad? O que Dios nos escuche y nos dé respuesta, ¿verdad? Pero, pues ahora sí que nuestro Dios conoce nuestros pensamientos, ¿verdad? Él sabe qué pensamiento tenemos, ¿verdad? Él sabe si hay algún designio, ¿verdad? En nuestra mente, ¿verdad? Y ahora sí que nosotros también sabemos, ¿verdad? Porque gracias a nuestro Dios que podemos darnos cuenta de lo que es bueno y de lo que es malo. Lo que es de Dios, ¿verdad? Lo que es de la carne, ¿verdad? Podemos darnos cuenta, ¿verdad? Vemos aquí también, vemos aquí en Gálatas, ¿verdad? Vemos aquí en Gálatas 5.19, ¿verdad? Aquí vemos, pues ahora sí que siempre antes de cometer algo, siempre primero llega en pensamiento a nuestra mente, siempre primero llega a nuestra mente. Y aquí vamos a ver en Gálatas, ¿verdad? Dice, Gálatas 5.19, cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, los resultados son más que claros. Inmoralidad sexual, impureza, pasiones sensuales, idolatría, hechicería, hostilidad, peleas, celos, arrebatos de furia, ambición, egoísmo, discordia, divisiones, envidias, borracheras, fiestas desenfrenadas y otros pecados, ¿verdad? Parecidos. Dios, permítanme repetirles lo que les dije antes, cualquiera que lleve esa clase de vida no heredará el reino de Dios. Ahora sí que todas estas cosas pues vienen de la carne, ¿verdad? Y pues ahora sí que si nosotros hacemos caso a estos pensamientos, ¿verdad? Porque como les decía en un principio, a nuestro Dios, ¿verdad? En eso debemos de pensar, no en cosas que Dios aborrece, ¿verdad? O que nos impidan, ¿verdad? Llegar al reino de Dios. Esas cosas podemos darnos cuenta que no son de Dios, ¿verdad? Porque de nuestro Dios viene todo lo bueno. Nuestro Dios no va a poner en tu mente que cometas adulterio, que engañes a tu esposa o a tu esposo. Ese no es un pensamiento que venga de Dios, ¿verdad? Ahora sí que sabemos